bienvenidos a un nuevo video en el que voy a contar mi experiencia sobre como revivir este xiaomi que estais viendo que es un xiaomi miya 2 que no hay forma de que inicie pues siempre se queda la secuencia de arranque y de ahi no pasa, para arreglar este telefono necesitaremos un pc con windows instalado y vamos a instalar una rom oficial en el telefono y esta rom la vamos a descargar desde la web oficial de xiaomi asi que en esta ventana elegimos el modelo de telefono que es el xiaomi miya 2, aqui pulsamos donde dice flashing guia y luego elegimos el modo fast boot update que es a traves del pc pues no me queda otro remedio pues no me inicia el telefono, bien lo primero es descargar la herramienta mi flash de xiaomi asi que clicamos donde pone mi flash tool que lo voy a descargar por ejemplo en el escritorio ahora pasamos a descargar la rom asi que en esta misma pagina vamos atras y pulsamos donde dice download full rom y vemos que es un archivo comprimido que pesa algo mas de 1gb y medio asi que lo descargamos al pc una vez que se ha descargado la rom descomprimimos con winrar por ejemplo y aqui nos pide que seleccionemos una carpeta de destino yo voy a poner los archivos descomprimidos en la carpeta adb por ejemplo ahora hay dos opciones que tu dispositivo tenga el bootloader desbloqueado o que lo tenga bloqueado que por defecto suele venir de fabrica bloqueado y en la mayoria de telefonos xiaomi no te permite flashear una rom por fast boot si tienes el bootloader bloqueado asi que vamos a descargar unos drivers que se llaman minimal adb fast boot que se instalan en el pc y al terminar de instalar si os fijais se abre una ventana de ms2 que nos va a servir para desbloquear el bootloader del telefono asi que el telefono lo iniciamos en modo fast boot que se consigue pulsando power y volumen menos a la vez aunque el telefono que veis esta en estado de bootloop es decir que siempre esta intentando arrancar pero no lo consigue y en ese caso debemos esperar a que se apague la pantalla y soltar el boton power solamente y dejar el boton volumen menos pulsado y ya nos apareceria en modo fast boot asi que lo conectamos al pc y en la ventana de comandos escribimos fast boot oem unlock y al momento de pulsar la tecla intro automaticamente nos ofrece el telefono dos opciones con los botones de volumen seleccionamos la que dice unlock bootloader y confirmamos con el boton power y ya tendriamos el telefono desbloqueado al hacer esto nos borra todos los datos que tuviéramos en el telefono fotos aplicaciones y demas y desbloqueando el bootloader por si solo no arreglamos el boot loop es decir el problema de reinicio aun lo tendriamos pero podremos usar mi flash para flashear una rom instalamos la aplicacion mi flash en el pc que habiamos descargado antes y nos debe crear un acceso directo en el escritorio para acceder a la aplicacion asi que entramos en la aplicacion mi flash y vemos que nos da la opcion de instalar los drivers pero como yo ya tengo instalados los drivers anteriormente para desbloquear el bootloader pues vemos que ponen reinstall es decir que ya estarian instalados asi que no seria necesario volver a instalarlos de nuevo ahora vamos a buscar donde tenemos la rom ya descomprimida que era en la carpeta adb y nos situamos asi como veis sin entrar sin marcar la carpeta que pone imajes es decir marcamos la carpeta que se llama jasmine global imajes bien tenemos tres tipos de flasheo uno que te borra todo el telefono y te vuelve a bloquear el bootloader otro que no te borra los datos de usuario simplemente te flashea la rom y el tercero que es igual que el primero es decir te borra todo el telefono pero no te bloquea el bootloader y este es el que yo voy a elegir pues no quiero que me bloquee el bootloader y por regla general cuando el telefono no inicia vas a tener que borrar los datos de usuario pues si no borras los datos de usuario quizas lo mas seguro es que no se arregle el problema de reinicio asi que volvemos a poner el telefono en modo fastboot y lo conectamos al pc pulsamos en refresh y vemos que ha detectado el telefono asi que pulso en flash este proceso puede tardar de media unos 3-4 minutos depende tambien del pc que estemos usando asi que voy a adelantar un poco el video y como veis ya estare al telefono con la rom de xiaomi y reiniciandose como de fabrica pidiendote los datos de usuario asi que es un metodo bastante rapido y facil pues si tienes la rom ya descargada y todos los archivos necesarios ya descargados en el pc todo el proceso puede durar 5-10 minutos como mucho y bueno yo espero sirva este tutorial si es asi pulsa el like yo me despido hasta un proximo video